En el día de hoy se conoció el testimonio del hijo de la víctima. Estamos hablando de Juan Murela, que también es hijo de Elizabeth Aventura, una de las mujeres que está sentada en el banquillo de los acusados. En líneas generales, el joven relató acerca de lo que había sucedido aquel 15 de abril de 2019. Dijo que había sido su peor día y además, desde aquel momento hasta el día de hoy, dice que vive un infierno. También hizo referencia a cómo había sido la relación entre sus padres y la relación que tenía su padre con los hermanos de este, es decir, los hermanos de Gurela. Dejó en claro, o al menos dejó esa sospecha de que se trataría de un hecho de inseguridad, que fue víctima su padre y que fue la causante de la muerte, porque también relató algunos otros hechos que habían sufrido anteriormente en dos ocasiones. En cuanto a su relato, cuando fue interrogado por la fiscal Claudia Rívez, bueno, presentó algunas contradicciones con respecto a lo que en primera instancia había presentado como declaración allá por el 2019, en comparación con lo que hoy manifestó frente a los 12 ciudadanos. Va a continuar, obviamente, esta jornada de testimonio y se espera que otras más personas presten su declaración ante los 12 ciudadanos.